¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. Muy bien, en este caso vamos a trabajar un tutorial en el cual voy a explicar cómo subir una historia a una página de Facebook desde PC con una herramienta que es gratuita y que la provee el mismo Facebook. De esa manera van a poder subir historias bien profesionales y les comento que las historias en las páginas de Facebook permiten poner link o sea que así como son las historias de Instagram para los perfiles que tienen más de 10.000 seguidores bueno en este caso en fanpage, en páginas de Facebook chiquitas o sea inclusive sin seguidores pueden subir historias con un link para llevarlos a sitios externos de Facebook en este caso. Muy bien, antes que nada les comento como en la mayoría de mis videos en el final vamos con dos regalos así que los invito a que se queden y de paso aprendan cómo es este mecanismo de subir historias a una página de Facebook utilizando la computadora. Ok, antes que nada vamos a crear la historia. Les explico rápido cómo hacer. Pueden utilizar Canva, canva.com le dejo el link hacia Canva en la descripción y primer comentario de este video. En Canva, como están viendo, van a utilizar las medidas 1080 x 1920 que son las medidas que es igual que la que se utiliza en las historias de Instagram. Ustedes hacen clic, al entrar en Canva ya le aparece acá la historia de Instagram como modelo sino crean un diseño personalizado, le ponen o bien lo encuentran acá o le ponen las dimensiones ustedes de esta manera. En este caso vamos a utilizar entonces la plantilla de historias para Instagram que son las medidas que, de la misma medida que las historias de Facebook. Muy bien, van a crear su historia. Yo no lo voy a hacer, yo ya me hice una de ejemplo pero les quería mostrar dónde pueden utilizar herramienta gratuita y con las medidas ya exactas. Les comento, por ahora, no sé, en un futuro ojalá que cambie solamente se pueden subir imágenes, no permiten por ahora video. Les comento porque algunas personas me han preguntado y no se puede. O sea, actualmente solo imágenes. Muy bien, lo que van a hacer entonces es utilizar una herramienta que se llama Creator Studio. Les muestro Creator Studio, es una herramienta bastante nueva de Facebook e incluso permite trabajar con Instagram también a la vez desde computadora y la ventaja que tiene es que le han ido incorporando funciones pero, por ejemplo, pueden, entre otras, programar posts del feed de Instagram o de Instagram TV. Digo porque es muy práctico esto para las personas que le suben mucho contenido. En este caso nos vamos a ocupar de las historias de Facebook y les explico cómo llegar a Creator Studio. Eso es importante. Hay dos formas. O bien, en Google escriben Creator Studio y generalmente les sale primero en el resultado. Al hacerle clic lo lleva a esta sección. O bien, estando dentro de su página de Facebook, la fanpage como le llaman. Esta es una fanpage de prueba. Lo que van a hacer es ubicar esta sección que dice herramientas de publicación. Acá a la izquierda. Hacen clic y nos despliega un montón de opciones de menú en la cual van a encontrar Creator Studio. Acá donde dice herramientas, la sección media más o menos. Que al hacer clic obviamente también lo lleva a esta sección. Entonces, recuerdo, herramientas de publicación se llama la sección dentro de la página. Y los trae a estos menús que encuentran Creator Studio. Ok, vamos al Creator entonces. Muy bien, ¿dónde aparece entonces lo de las historias? Antes que nada, les pido y tengan presente, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita para enterarse de los próximos tutoriales. Muy bien, vamos a ir a Biblioteca de Contenido. Ustedes están viendo publicaciones que hice al modo ejemplo para videos anteriores. Pero acá aparece a la izquierda donde dice Historias. Hacemos clic y fíjense, obviamente no he subido ninguna. Le vamos a activar, en este caso, las estadísticas. Muy bien, y ahora sí podemos trabajar. ¿De qué manera? Hacemos clic donde dice Agregar Historia. Me despliega un cuadro de diálogo que voy a elegir, en este caso, la página que yo estoy trabajando. Vamos a buscar esta que es de ejemplo. Perfecto. Acá están viendo las opciones actuales, ojalá que en un futuro sean más, en las cuales nos dice Subir una historia con fotos o con texto. Vamos a trabajar la historia con foto para que vean cómo se puede, en una forma bien, bien sencilla, trabajar. Le hacemos clic. Nos despliega el cuadro donde vamos a elegir la foto. Muy bien, yo me había preparado uno ya con las dimensiones. Fíjense que queda exacto. Si a ustedes les interesa trabajar fotos cuadradas, no hay problema, la pueden subir. Lo único que tienen que ajustar el tamaño para que quede dentro del lienzo que utilizan en la historia. En este caso no hay ningún problema porque es justamente la medida que yo quiero utilizar. Y acá aparece a la izquierda, fíjense que podemos agregar texto o agregar botón. Y esto es lo importante. El texto obviamente, si ustedes quieren hacer una imagen y agregar un poco de texto porque se olvidaron o porque les gusta el formato, no hay problema. Pero acá aparece, como les decía, lo de agregar botón. Y las opciones que tienen, por ejemplo, son ver más, más información, comprar, reservar. En este caso, si ustedes tienen ensamblado WhatsApp, el número de teléfono, le puede aparecer llamar acá. También eso es interesante. Inclusive pueden poner el cómo llegar que le despliega lo que sería la parte de coordenadas y acceso. Vamos a utilizar, pero solo para el ejemplo, el ver más. Y le vamos a pegar, en mi caso, el link hacia mi canal de YouTube. Lo tengo, ya lo había copiado. Ok, una vez que pegan en el enlace hacia donde quieren dirigir a la persona, simplemente le ponen compartir historia. Algo que les quería comentar de esto. Si eventualmente ustedes se dedican al comercio electrónico o, por ejemplo, si quieren llevarlos, tienen una tienda web. Bueno, desde acá pueden poner el enlace en la tienda y en la historia las personas van a ver, por ejemplo, una oferta, un producto. Y lo llevan directamente hacia la tienda. Fíjense lo novedoso y lo interesante de esta herramienta que Facebook ha puesto a disposición. Lo mismo hacia WhatsApp. Pueden poner el link de la app y a WhatsApp. Que tranquilamente se pueden comunicar con ustedes. Muy bien, le vamos a poner compartir historia. Ok. Y, tarda unos segundos, nos avisa a un cuadro de diálogo a la izquierda que se agregó a su historia y puede verlo en la biblioteca de contenidos. Vamos a cerrar, vamos a ir a publicaciones y si se fijan en historias, refrescamos y nos aparece la historia que recién subimos. Le hacemos clic, pueden verla a la historia y les muestro cómo se ve ahora en la página de Facebook, en la fanpage ya publicado. Ok. Muy bien. Estando en nuestra página de Facebook, lo que pueden hacer para saber si ya quedó subida la... Demare unos segundos hasta que queda visible la historia. Pueden hacer clic sobre la imagen de perfil y les aparece ver historia o modificar. Y, en todo caso, si quieren ver cómo lo vería un visitante de la página, hacen clic acá en ver como visitante. Me abre nuevamente la página, pero como si fuera una persona que no es seguidor, le hacen clic en la historia. Nos preguntan lo mismo, ver historia, ver foto de perfil. Le hacemos clic en ver historia y él así nos muestra la historia que acabamos de subir. Fíjense que aparece el ver más. Si hacemos clic en ver más, nos muestra entonces el canal de YouTube. ¿Sí? Perfecto. Y, bueno, no es más que eso la forma de subir historias a Facebook. Lo interesante en las páginas, ¿no? Que pueden linkear, se dice así, hacia afuera de la fanpage como les mostré en este caso a YouTube, pero pueden llevarlo a distintos sitios web o destinos web que ustedes deseen. Muy bien. ¿Qué les pareció? Bastante sencillo. Lo único que les voy a preguntar ahora, que me dirije en el comentario, es ¿Cuál es la parte más interesante del video? ¿En qué minuto fue lo más importante que aprendieron? ¿Sí? Y como para ir despidiendo, ahora sí les comento los regalos. Como primer regalo, les voy a dejar el acceso a una aplicación gratuita, una app gratuita en la nube para crear micropáginas, como por ejemplo les mencionaba, los negocios locales que les gustaría tener, o emprendedores que les gustaría tener una micropáginas, que no conocen mucho de diseño web y de desarrollo web. Bueno, les dejo el acceso a esta app, tiene una versión gratis para probar, está muy interesante. Les dejo el link, como siempre les digo, en la descripción y en el primer comentario. Y el segundo regalo, y que también les va a servir muchísimo para esto, es un reporte en PDF en el cual explico cómo utilizar la app y de WhatsApp, que inclusive la pueden utilizar acá en las historias de Facebook, en las páginas. Muy bien. No se olviden de ver estos videos que les estoy sugiriendo, y obviamente muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen comentarios constructivos los espero y los voy ayudando en lo que pueda. Muchas gracias, hasta luego.